Bueno, Cristian, primero, bienvenido al Instituto. ¿Con qué expectativa llegas? Bueno, muchas gracias. Llego con la mejor expectativa, con ganas de ganar más lugares del equipo y de tratar de ir a la mano para hacerlo. ¿Con qué instituto? Porque es un equipo que, por lo hecho, en la última campaña se hizo muy respetado en la nacional y la verdad que es un gran paso. ¿Crees que vos viniendo de independiente, de un equipo grande, podés aportar algo más de experiencia, más allá de tu juventud, venís de un equipo que se formaba, al menos, para tratar de pelear por cosas importantes en primera? Sí, sí, la verdad que espero poder ayudar en algo de grupo, espero poder sumar, pero bueno, la experiencia me la van a dar partido a partido con mi compañero. Para el hincha de instituto, para que te conozca, ¿qué le podés aportar vos a este equipo? Nada, como le dije antes a tu colega, es muy difícil que yo me escriba, así que espero que el hincha de instituto me conozca partido a partida. En Independiente jugaste tanto de defensor central como de lateral, por derecha, ¿en qué posición te sentís más cómodo? Yo soy marcador central, pero en Primera Independiente siempre me tocó jugar de lateral, de derecha. Muchas gracias.